Tres, otra de Wage, y la dejaba menos de un metro de lollo, y al siguiente olla, ahora siempre quedamos las tres medidas, hay que pegar un yolo nueve, esta boletín a la izquierda, unos cuatro metros de lollo, la metido también, y a las nueve no se viene un poco que se ha movido el hoyo, a ver, ahí no, eso con este, bien, ¿no? Luego tratación de Berlín en el diez, vamos bueno de unos tres metros para Berlín, darles las puertas que hay en medio, ¿no? Y luego el 12, ahí el sábado, hice la bola al banque de salida, pero bien bien, reconoce aquellos banques con el viento que está de izquierda y la bola, bueno, y el otro, usando con el viento y no salió, ¿no? Que era el banque, di una buena sacada de banque, metí un par de, metí medio, así para, para par, y luego al 15, al 15, le daba más de tres salidas, y a las nueve la dejaba, ahí al menos de un metro de lollo, ¿no? Porque no, hoy no me he sacado el bogey, me he equivocado de paro en el 15, tenía distancia para, estaba entre el 3 y el 4, y me he pegado el 4, y ahí me he equivoqué, no, el viento en el control no podréis postar, que pegar la baja, postarla para llegar, eso, muchas cosas, ¿no? Tenía que pegar yo el 3, y, y jugaba un poco más a partir de eso, para tener el bogey. El 17, he pegado, he visto el aire completamente a favor, y digo, vamos a intentar jugarlo, ¿no? A ver si bien, la ponemos a Green, e intentamos un X para, 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 para un salto más grande, al final, pues, ayer trae la bogey a la derecha, y ayer va, a buena, ayer va por el 1, y dos pasos, cuatro, el 17, un delin bueno, pero un delin bueno, y luego me gastó cuatro impresionantes también allí, y la dejaba, a los cuatro metros de lollo ha metido, y otros cuatro grafos allá deliciosos, con pasto, con dentro. Miguel, sería una buena recompensa final, el ganarse el 17 para el año que viene, en el 20, y el sople el viento. ¿Cuántos son? Creemos que son 16, o sea, 10. Creo que son 10, que bajó a 10. ¿Qué bajó a 10? ¿Qué bajó a 10? No, pero 10 para el 20 se forza un palébulismo. O que sople mucho, ¿no? Bueno, es un poco que te voy a soplar, ¿no? Porque, a medida de la verdad, que ya que terminamos, da igual que el sople todo el día, pero, ¿no? Pero, a medida, vamos a poner palo. Muchas gracias. Miguel, tú mismo dijiste que con todo el tema de Severiano, tenías ya incluso un desgaste emocional importante, con los homenajes y tal, que podía hasta afectar. Sin embargo, perdóname que te lo pregunte, pero esta semana la Sombra de Severiano está en todos lados, ¿verdad? En este campo. Ha ganado dos veces aquí, en su primer medio... Se nota también a la gente. Yo digo, me y yo lo ha ganado, a dos veces. A dos, aquí nos invitan a la Sombra de Severiano, y lo que no nos sentí, Dios. Y no, no, la gente, yo ya no sé, que yo lo veo, me quiero ir a la fraude. Y yo para ellos, no sé, entonces, pues, no sé, yo, ¿no? Para ellos, para nosotros, para todo el mundo, ¿no? Igual tiene el campo, donde ya tienen dos veces, dos Opens de los tres que tiene, y que hablo. ¿Cuáles son tus planes para las siguientes semanas? ¿Tarrinas? ¿Tarrinas? Y Jureles. ¿Y después de los Jureles y Jardinas, vas al Bristol y luego...? No, a Jureles, no, me salí de la pincuenta y una de arranque mundial, y entonces, pues, no estoy para el Jureles, ¿no? Me salí de dos semanas ahora por ahí, por casa, y esto, me voy para el PGA, y vengo del PGA, y por dos semanas a casa, a por más tardes. Y a por tu billete, a por la Raider, claro. Pues ahí, ¿cuántos vas a poder, qué es que vas a poder conseguirlo al final? No, estar dentro del equipo, como jugador, ¿no? No, no vas a poder estar. El PGA y luego voy a poner la torrada, relajar con el corral aquí, al Mínico Bajor, pero como jugador no estaré por allí. ¿Como jugador no? Ya has dado una pista, ¿no? Andaré. ¿Cómo dice el capitán? Creo que lo va a decir las semanas después. A partir de mañana, él dijo... Yo, no, ya a ver si hubo su opción, ¿no? Es de, aquí estoy yo para lo que quiera, para lo que haga falta, ¿no? Y me llame sus planes. No estaré allí por ahí, bueno. Hay que ir a pelear. Bueno, nada, que tenga... Que tenga muchas gracias. Gracias.